Si sois amigos de las impresiones fuertes, os presentamos la última generación del 4Ranger Raptor, un fuera de serie en todos los terrenos. Además, os presentamos la última novedad de SYNC. En nuestro banco de pruebas, dos modelos excepcionales, el Mercedes-Benz Clase C 200 y el Volkswagen Passat Varian. Nuestros probadores os cuentan sus impresiones. Además, os presentamos el futuro de Aston Martin en lo que a sus vehículos de calle se refiere, ya que en lo deportivo no hace falta que os lo cuente.